Muy bien, seguimos nosotros, por supuesto, a todo ritmo y en este caso lo tenemos aquí al amigo Milanesio del Club Atlético Unión de Pampa Yasta porque, bueno, se viene la fiesta del salame y la verdad que ustedes no tienen la oportunidad de verlo ahora, lo van a ver esta tarde a las 19 horas en Radio Imagen pero nosotros le vamos a hacer un entre ahora porque hay chorizo, bondiola, panceta, queso de cerdo, bueno, una fiesta que es muy linda amigo Milanesio, ¿cómo era tu nombre? Ricardo Ricardo, gracias por estar, gracias por venir y, bueno, preparándose para este domingo Sí, estamos preparando la fiesta ahí y, bueno, queríamos hacer un poco de mostrar el fiambre que vamos a presentar el domingo porque, bueno, el año pasado tuvimos ahí un problemita y, bueno, queremos que la gente siga colaborando y, bueno, ese es el objetivo, ¿no? Pero este año creo que han buscado un especialista directamente, fueron a un cirujano de primer nivel de Pampa Yasta en lo que se refiere a salames Sí, sí, este año nos quisimos arriesgar y, bueno, hablamos al Héctor Casa, conocido como Gordo Casa ¿Gordo todavía? Y, bueno, él lo hicimos un arreglo ahí y él preparó todo porque, bueno, es especialista en eso, así que, bueno, la mercadería no va a fallar en ese sentido Bueno, además tenemos la música del Grupo Santana, ¿no? Sí, sí, como es tradicional, de año a año está reserva la fecha y siempre viene animando el baile con el Grupo Santana Bien, la gente que quiera comprar tarjetas todavía puede hacerlo Sí, sí, tarjetas hay, se puede reservar y, bueno, las retiran ese día ahí en la boletería Así que hasta el domingo se puede reservar Si todo marcha como va, hay lugar todavía Bueno, a la gente que está escuchando la radio, pero también a la gente que nos está mirando en la tele Lógicamente le queremos contar de que estos salames han sido hechos por un especialista, ¿no? Porque estaba viendo acá esto que es realmente muy, muy tentador ¿Puedo comer uno? A Matías se le hace agua la boca, porque él está filmando, yo estoy comiendo Bueno, están buenos, Milanesio Sí, no, no han fallado y, bueno, están realmente ajustos, bien maduros Como tiene que ser el fiambre, ¿no? Pero están ricos, en serio Sí, no hay duda que están buenos Ya cuando ustedes lo vean en la tele Ahora lo estamos sacando para la radio Para toda nuestra repetidora Invitándolos a todos a que participen a esta fiesta Porque es una fiesta realmente muy linda Es una fiesta que el Club Atlético Unión viene haciendo, ¿desde cuántos años? Hace 19 años que venimos haciendo la fiesta Y, bueno, distinta gente ha pasado por el club y la hemos ido organizando Esta nace una fiesta que era de la subcomisión de Bocha Que siempre la llevó a cabo Y, bueno, en estos años es como que la subcomisión de Bocha No está bien organizada Así que, bueno, para no perder la fiesta La organiza el club Pero los fondos y todo eso son reservados para la gente O sea, cuando tienen que salir a participar Mantenimiento en la cancha, todo eso Siempre fue el objetivo Pero, a cambio, le pedimos O sea, un grupo O sea, una subcomisión bien armada Que trabajen, que correspondan Que hoy en día es difícil Que se pongan de acuerdo No es fácil Bueno, tengo en mis manos la tarjeta Almuerzo, fiesta del salame Porque la gente dirá solamente No, 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 no Primer plato es cabeche de cerdo con verdura Y una bandeja de fiambres varios Segundo plato, para seguir sumiendo el colesterol y el ácido úrico Salame, bondiola, lomito, panceta con mayonesas de ave Pero claro, a esa altura uno dice Yo me llené No, no, no Es una picada El tercer plato Pata, muslo y ensalada Postre helado Sin bebida Valor de la tarjeta 280 pesos Realmente con el grupo Santana Va a haber baile Yo creo que la fiesta es completa Este domingo Al mediodía En ese hermoso salón Qué lindo que está el salón del Club Unión Milanesio, qué lindo que está Sí, sí, tratamos de más o menos mantenerlo Y bueno O sea, hace falta algunas refacciones Que bueno, en eso estamos trabajando Han salido algunos proyectos Para renovar los baños Los baños de damas Hacer un baño para descapacitados Que es lo que lo solicitan ahora Refaccionar la cubierta del techo Los laterales Bueno, cambiar los tanques de agua La puerta de emergencia Bueno, una serie de cosas Que salió ya el proyecto Está aprobado Un monto de algo de 600 mil pesos Que bueno, lo han recortado un poco Pero el monto original era eso Así que en eso estamos trabajando Y bueno, estamos también trabajando Con la ley Valdasi También gestionando un subsidio Que viene, que eso es para el deporte También está bastante encaminado Así que bueno Son proyectos que por ahí demoran Pero si no se gestionan No salen nunca Ricardo, gracias por haber venido aquí A los estudios de la radio Gracias también por dejarnos mostrar esto Para la televisión Que lo vamos a poner esta tarde A las 19 horas Para que se les haga agua a la boca Y esta bandejita Te la vas a llevar si sos brujo Gracias Ricardo Bueno, gracias a ustedes Y bueno, esperamos que la gente Compañe el domingo Bueno, los esperamos a ustedes también Para que vengan a esta fiesta Al Club Unión Vengan, que se van a divertir Que la van a pasar muy lindo Y por sobre todas las cosas Van a comer muy bien Mateo, Mateo